bueno aquí ya tenemos lista la terminal problema que está presentando era que no está funcionando bien la el touchscreen ya se le hizo mantenimiento preventivo y cambio de componentes y pues vamos a esperar a que cargue la aplicación para las pruebas aquí podemos hacer pruebas de dos entonces vemos que seleccionamos el 1 el 2 el 3 es el número que está saliendo ya si seleccionamos el 7 el 8 el 9 es el número que nos está apareciendo le damos la opción escape para entrar a las otras opciones recetas receta 1 entonces ahí ya podemos comprobar que está funcionando bien